Oye, yo esto de venir aquí y montarme un coche, un día se me va a quedar pegado en las manos aquí. Sí. Vaya volante, vaya... es lo menos que puedo decir, vaya volante, porque es vaya todo. Sí, como vosotros, individual. BMW Individuals es el departamento de exquisiteces de BMW, donde le ponen todo el cariño, todo su buen hacer, los materiales como este cuero. Esto es un 6 Grand Coupé. Un 6 Grand Coupé, pero bueno, esto es con una línea super aerodinámica, preciosa. Bueno, Matías, pues ya ves el cuero Dakota, todos los pespuntes, el techo en alcántara, el volante, ves el aro de madera embutido. Sí, sí, sí. De sueño, esto no... Este coche está tan equipado que a matricular, BMW dice que 149.000 euros. 149.000. 4.000 kilómetros después, 69.900. Mejor que se matricule. Sí, señor, sí. Sigue matriculándolos, que yo vengo luego al auto a comprarme uno. Sí. Esto es una pasada. Oye, la música me has dicho que es espectacular, porque esto es... Van Gogh Lusen, está usando de un equipazo, este es el fabricante danés, que es la excelencia en música, pues de entusiasmar, subwoofer o altavoces. Algo fuera de serie, bueno, pues si me gusta el automóvil, pues para los melómanos, pues tocar el cielo. Tienes asientos ventilados, con masajes, lo que llaman activos, bueno, pues que puedes hacer vida en el coche tranquilamente. Esto es una de las muchas bolsas que Alfonso trae al auto. Esto es alta gama, los hay también de alta gama que traes, más asequibles para el que no quiera algo tan grave. Para todos los públicos, tenemos para todos los públicos. Pero la verdad es que nos estás asombrando cada día más. Coches magníficos, super equipados, super nuevos y con una atención esmetada. Pues muy bien, pues gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Oye, vienes muy mimetizado con el entorno, ¿no? ¿Qué te parezco? Bueno, todavía no hemos dicho ni que íbamos a empezar un programa, ni nada de nada. Yo también puse el mandil por si acaso, aquí hay las muertes repentinas. Hay que llamar un poco la atención y decir, oye, me pongo el mandil, pues hablaremos de cocina. Mira, además me lo han hecho a medida, entonces. Y hay que poner ya allá. Te ha quedado ajustado. Me ha quedado clavado. Te ha quedado ajustado a 20 kilos más. Sí, sí, sí. Y no se habían dado cuenta que nos habíamos puesto a tono. A plan, claro, una temporada nueva imagen. Bueno, pues nada, empezamos una, acabamos, vamos acabando el año, empezamos una temporada de programas y ahí te vas a estar llevando la batuta, pues como siempre. Bueno, cuatro cosillas, cuatro directrices. Vale. Pero sí, 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 ya tenía yo muchas ganas de volver a empezar. Vamos a hacerlo diferente porque hay que darle una vuelta, si no es muy aburrido. Y que vamos a ir a un sitio, mañana a otro, vamos a ir cambiando un poco para que no sea siempre en el mismo sitio. Es más incómodo para nosotros porque a lo mejor sería tenerlo todo en el mismo sitio y no movernos. Pero bueno, también la variedad está al gusto, dice, ¿no? Bien, bien, me gusta. Vas conociendo sitios nuevos, que en León hay muchas cosas a conocer. Y conocemos sitios, conocemos gente, disfrutamos de este otoño y luego disfrutaremos del frío invierno. Y luego habrá que hacer platos guays para lo de la alimentación y eso. Bueno, tú vete organizando un poco el tema. Voy a conocer al primer propietario del lugar. Que no nos vas a decir nada, como siempre. Te lo voy a decir porque si no, luego lo sabes y te pasa. No, por tener que ir y eso. Si me lo dices para ir. Si no, venimos. Pues ala, hasta luego. Estamos ya en plena campaña otoño-invierno. Ya llega. Como se nota, la campaña otoño-invierno que ferretería el crucero, gracias a tu cadena 88, donde tenéis un catálogo inmenso, como siempre. Como siempre. Cada temporada sacan folletos con ofertas con las cosas que más se necesitan en esa temporada. Me ha gustado mucho el poder entrar a la página web, llegar a tu tienda desde la página web, hacer el pedido, ver si hay cosas, reservar algo. Eso es, el pedido lo puedes hacer por internet, pagarlo por internet y recogerlo aquí, que te lo mandemos a casa o incluso puedes pedir por internet y pagar aquí. Si no te gusta mucho andar con tarjetas de crédito o tal, haces el pedido y me lo pagas aquí. Pues esto es una ventaja más que también Fernando y su gente en ferretería del crucero pues nos da. Aquí venir es vivir un mundo diferente. A mí me gusta, me encanta venir aquí. Primero a saludarte. A saludar a un papá nuevo. Sí, muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Y luego ver todo lo que tienes. Que nos tienes ya aquí preparado pues lo que tenemos, ¿no? El invierno y la marcha. Prepararnos para el invierno. Claro. Por aquí tenemos estufas eléctricas, tanto de aire. Esta es la antigua, el antiguo brasero para poner debajo de la camilla. Esto que es un artículo que está entrando ahora y que está funcionando muy bien, es un calefactor pues de reducidas dimensiones, como ves que consume poco, relativamente poco para lo que son los demás, son 450 vatios. Pero debe de dar una candela esto impresionante. Eso es, da mucho más calor de lo que nos parece. Lleva un ventilador dentro, entonces lo que consigue es mover mucho el aire. Que además se puede programar. Se puede poner un temporizador para que se nos apague pues en una hora, una cosa así. Para una zona, para tener cerca de una cama, para tener debajo de una mesa, de un escritorio, para un baño pequeño. Para un baño, para darle el calor, ahora que el niño es pequeño, ¿verdad? Sí, ese calentón de diez minutitos. Sí, estupendo. Y luego ya pues todo lo que es para encender la chimenea. Claro, esto es más mantenimiento de calefacción, las pastillas de toda la vida, deshoyinadores, unos productos para limpiar la chimenea, para hacerlo a menudo. Y después tenemos el limpiador de estufas, el limpiador para el cristal de la estufa, de cocina, de leña. Esto en realidad es un desengrasante. Se puede utilizar para cualquier sitio. Ya, no solamente para lo que es calefacción, sino para... Incluso parrillas, lo hemos vendido para parrillas, hornos. Qué bueno, sí señor. Estupendo. Vemos que aquí preside siempre todo lo que es el LED. Con este, fíjese. A ver. Pablo, fíjate. Esto, una bombillita que pega un castañazo al ojo, que es algo impresionante. Ahí vemos muy bien la diferencia de tamaños y la diferencia de colores, de tonos de luz. Sí, 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 esto es impresionante. Bueno, pues es venir aquí, orientarnos y el que no tenga ganas de andar paseando, pues ahora nos hemos metido todos a andar en la red. En la red también estáis y además con todas las ventajas de aquí. Solamente hay que decirle la cara a Fernando y a toda la gente. No charlamos, pero los mismos productos. Si no charlan, se los pierden. Se pasan un buen rato y se divierten viendo un montón de cosas. Oye, nos tenemos que volver a ver más chupinadinas de esas que me gusta la mía. No quieras, Fernando. Les esperamos aquí en Ferretería del Crucero. Avenida de Roma número 10. Estamos en el Baqueri Café y vamos a conocer a José Manuel, que nos lo va a presentar. José Manuel, muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venimos aquí al Roma Baqueri Café. Exacto. Desde hace... Dos años, ahora, en noviembre. En noviembre. Nos quedan cuatro días para cumplir dos años. Dos años, sí. Dos años. Nos tienes que contar un poquito qué es Roma Baqueri Café y el porqué de esta iniciativa. Vamos dentro y nos lo vas a presentar. Sí, te lo voy contando, sí. Oye, esto es la verdad que es una pasada. Primero así ya dan ganas de venir, eso es lo primero. Sí. Y luego ya empezamos a ver qué es lo primero que nos encontramos. Pues nos encontramos una exposición de pastelería, bollería, que es un poco la representación de lo que pretendemos, ¿no? Que es empezar con un buen desayuno por la mañana para reponer y hacer el día como Dios manda. Y luego pues tenemos el pan, digamos un poco ya más para mediodía. Y bueno, pues toda la gama de bollería, de empanadas y demás productos que nos ayudan un poco pues a fomentar un poco lo que pretendemos. Bien, todo esto lo tenemos para llevar o podemos venir y elegirlo aquí. Y elegirlo y tomarlo aquí o bien dentro de la sala o bien en la terraza. Estupendo. Luego tenemos, cuando pasamos para aquí dentro, ya tenemos la zona de la cafetería. La zona de la cafetería, exactamente, donde puedes degustar de un buen café. Tenemos, podemos presumir de tener el café de Candelas el más alto de gama, sublime. Y bueno, aparte de eso, pues también estamos, digamos, para dar servicio en cuanto al tema del vino, de cerveza, buena cerveza también, con Estrella de Galicia, que estamos y demás. Y bueno, todo lo que es una cafetería en sí, simplemente que, bueno, un poco más ampliada, digamos, con el concepto, digamos, de bollería, de buenos desayunos, buenas meriendas, gofres, tortitas, crepes y demás. Vamos a tener ocasión de ver y a desconectar un poco todo lo que es Roma Baquet Café. Sí, sí. Explícanos un poquito, tú te has metido en este negocio. Berenjenal. En este berenjenal, exacto. En una época no es la mejor del mundo para montar, pero yo creo que estás muy conforme de cómo ha ido evolucionando. Sí, bueno, sí, el proyecto nació por hacer algo, un concepto totalmente distinto, ¿no?, a lo tradicional. Bueno, no deja de ser una cafetería en sí, pero, digamos, con algún matiz, con alguna innovación, se buscó desde el primer municipio un espacio que fuera amplio, que fuera lo más diáfano posible, como verás, no hay nada más que esta columna, que, bueno, es un pedazo de columna, pero es lo más diáfano tal, y sobre todo que tenga una amplitud y vistas a la calle, como verás, que hay iluminación, luminoso, y al mismo tiempo diferenciado por zonas, una terraza, una sala, no se mezclan para nada. Si tú has podido observar que el ruido que produce aquí no hay nada, lo que produce la calle no hay nada, o sea, que se ha producido. Y es un concepto, digamos, vintage, muy neoyorquino, muy complemento de todo. Se trató siempre desde el principio de hacer algo distinto, ¿no? Y en algo distinto, pues entraba, lógicamente, luego el dar un servicio. Algo muy importante ahora en estos edificios o en estos establecimientos, que es la accesibilidad, que es muy importante, quiere decir, que ves que es un local, pues, diáfano, que es perfectamente accesible. Prueba de ello es que el ayuntamiento nos ha distinguido con una mención a la accesibilidad. Bueno, hay algún establecimiento más, no sé, pero bueno, a nosotros en principio que nos llenó un poco de orgullo decir, hombre, por lo menos se ha valorado que, digamos, nuestro proyecto de presentar, de ver un poco que sea un local accesible, ¿no? Bien. Entonces, con lo cual, bueno, eso lo hemos conseguido, ¿no? Y luego, pues, lo demás, pues, bueno, pues vas ahí trabajando poco a poco. Ya sabes tú que este es un sector un poco complejo. Un poco diferente. Presidente, dinos un poco, abrís todos los días de la semana. Sí, abrimos todos los días del año, 363 días al año, quitando Nochebuena y Año Nuevo, para descansar un poquito, ¿no? Pero bueno, abrimos durante todos los días del año. ¿A partir de qué hora? De las 8 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a jueves, y los viernes y los sábados, pues, hasta las 11 de la noche, bueno, pues, aprovechando un poco la coyuntura, ya sabes, futbolera. Sí, y por las mañanas, siempre a las 8 de la mañana. Sí, siempre a las 8 de la mañana, bueno, el sábado y el domingo, como tal vez ya, es una hora más tarde, pero bueno, siempre en esa banda de mañana. En la primera hora tenemos ya la bollería. Tenemos todo, tenemos el pan, la bollería, las tostas, o sea, está la cocina a disposición, digamos, del cliente, o sea, para empezar ya con buen pie por la mañana. El pan vemos que tienes máquina para poder llevarlo. Sí, para poder rebanarlo, sí, el que lo precise, la hogaza o la barra en su momento, pues, para poder rebanarlo y sin ningún problema. Yo creo que tienes muchos proyectos a partir de ese segundo año de vida, que los tienes que ir contando, pero yo lo que quiero es que en la cocina, ahora Roberto, pues, ayudado, supongo que comandado por tu mujer, que es la que tiene que mandar. Es que son las que mandan, no es la que tiene que mandar, sino son las que mandan. Y lo hace muy bien, por cierto, pues que nos explique un poquito toda vuestra filosofía de desayunos, meriendas, tanto para tomar, para llevar o para encargar. Para encargar, exacto. Que también es otro apartado muy importante, todos esos encargos que continuamente estoy recibiendo, decir, oye, tengo hoy un cumpleaños, quiero preparar algo. Que están saliendo muy bien las tortillas, tenemos bastantes encargos de tortillas, y bueno, cualquier empanadas o bollería, pues, para merendar o demás, o sea, es decir, cualquier, y cualquier encargo, eh, tartas que hacemos nosotros caseras aquí, que elaboramos aquí, y demás, o sea, cualquier cosa que hay de más, lo intentamos. Pues vamos a tener ocasión ahora de verlo todo, y les dejo en manos de Roberto, en manos de tu mujer, y nosotros vamos a observar. A ver si no. Bueno, pues, el otro alma mater del Baqueri Café, esta es Delia Martínez, ¿qué tal, Delia? Bien, muy bien. Ya tenía yo muchas ganas de que la gente te conociera. Persona maja, simpática, agradable. Muchas gracias, me amo, eh. No, es verdad, estás como son, eh, aquí en el Tampano y Cartón. Y es verdad que nos tienes aquí, bueno, ahora Pablo que lo pueda enfocar, pero vaya desayunos que nos podemos tomar en el Baqueri Café, eh. Sí, son los que normalmente hacemos, cada día. Quiero que nos vayas explicando, uno por uno, incluso, nos vas a preparar uno, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues si quieres empezamos, o por aquí o por allí, que es que, claro, yo no sé ni por dónde empezar, Delia, la verdad. Bueno, es que esto es bollería. Sí, vamos a empezar por allí, si te parece. Vale, genial. Y luego venimos por acá y haces la tosta. Vale, mira, estos son los donos que realmente tenemos aquí, entonces son los pot, el berlín a frutos rojos, el piquiwiti, el Nutella y Apple. El croissant, que lo hacemos a la plancha, entonces, o normal, sí. La tarta de queso, las mafis, por supuestísimo el fartón, que es la pieza clave de aquí. Bueno, aquí la estrella, sí, se ha gastado muchísimo. La tarta de los tres chocolates y el café y el zumo. Una pregunta que a mí me viene así ahora, ¿eh? ¿Por qué el fartón, el león? Porque el fartón es típico de... De Valencia. De Valencia, sí. ¿Por qué plantarlo aquí? Pues... Porque yo no sé dónde, en un sitio donde lo hay, el fartón. Bueno, porque en principio no queríamos el churro, que era lo típico y tradicional de las cafeterías, entonces buscamos algo diferente y, bueno, vimos el fartón y la idea nos gustó. Y nada, bueno, la tarta de los tres chocolates, que eso ya... Yo lo llevo para los niños, por cierto. Sí, superampe, ¿no? Bueno, bueno, increíble. Y la de queso, la de queso está de muerte. Pero bueno, bueno, vamos para la mesa, porque a mí... El dulce me gusta mucho, pero el salado... Porque aquí podéis degustar con el café, tanto dulce como salado. Sí. Y además, todas estas tostas y todos estos desayunos, aquí puede venir la gente sin ningún problema, porque además, luego hablaremos que lo tenéis para llevar, por encargo. Sí, también, sí. Luego lo hablaremos también. Vamos a hablar ahora de lo que es el día a día, de lo que es lo que hacéis para los desayunos de por la mañana. Muy bien. Mira, pues en principio tenemos el café con leche, entonces le puedes poner una pulga, que generalmente la hacemos con el... El... Tomate. El tomate, el pan tumaca. El pan tumaca, entonces normalmente lo hacemos. Venga, pues venga, prepárame una que igual hoy me desayuna aquí. Igual te animas, ¿no? Igual me desayuna aquí. O sea, esto todo por la mañana es así. En el momento se hace todo. Sí, en el momento, sí. El pan tumaca. Y luego... Hombre, normalmente lo ponemos a la plancha, pero bueno, aquí como no tenemos plancha, más o menos hacemos un simulacro. Nos puede decir que se está a la plancha también, lo hacemos un simulacro rápido. Sí, sí. El pan tumaca y luego, además, creo que también hay cecina. Hay cecina, sí. También tenemos cecina y también lo ponemos normalmente a la plancha. Aquí quedaría una pulguita de jabón con tumaca. Y aquí quedaría una pulgarita. Aquí con tu café, tu zumo. Sí. No me digas si no es un buen desayuno para empezar el día, ¿no? Pues yo pienso que sí. Joder. Bueno, también la podemos hacer de cecina. La podemos hacer de cecina. Porque creo que tienes aquí para preparar una también con cecina. Sí. Esa también pasa por la plancha con un poco de aceite. Sí, la pasamos por la plancha con un poquito de aceite. Entonces, vuelta y vuelta. Y luego, normalmente, la ponemos sin queso o la mayoría de las veces, si a gusto al consumidor. Igual no le gusta el queso, lo que sea. Y le ponemos queso. Un poco de queso. Luego le echamos un chorrito de aceite. Bueno, bien. Para ahí finalizar. Es verdad que la gente viene con su tiempo para desayunar. Y le gusta que, oye, es que no se tarde mucho. Sí, se hace rápido. Sí. Ya veis que vamos. Que han sido 40 segundos. Unos segundos, sí. 40 segundos. Y tenemos la tosta lista. Pincho de tortilla. El pincho de tortilla, que la verdad es que sí que tiene bastante salida. La tortilla, por supuesto, la que es aquí todos los días. La cocinera, cocinero. Sí, sí. Cocinera, cocinero. Cocinera, cocinera. Ambos no hablamos. Sí, ambos, sí. Buena pinta, eh. Buena pinta. Luego tenemos el sándwich RBC, que consiste en la parte de abajo la ponemos vegetal y la parte de arriba lleva jamón y queso. Además, que sí. También, ese también es muy cómodo para que la gente habitualmente de las oficinas y tal lo llevan para tomar un té de pie. Claro, eso es lo que te decía, que al haber mucho comercio, mucha tienda, mucho banco, mucha oficina, lo bueno también es venir y decir, oye, prepárame algo que me lo quiero llevar y que me lo... Sí, normalmente lo tenemos preparado, lo preparamos a primera hora de la mañana y a mediodía. Por si acaso la gente no pierda tiempo. Bueno, si alguien viene y te lo puede cargar, lo puede cargar, lo puede cargar a cada hora, eso no hay ningún tipo de problema. Sí. ¿Esta tosta? Es de jamón, es igual que el lado de la pulguita, simplemente que ya lo han elaborado en la cocina y es lo mismo, con jamón y tomate. Vale. ¿Otro sándwich? Un sándwich vegetal también, ya es más grande, este es el vegetal que realmente es el que se toma en desayuno. De toda la vida, con su lechuga, su tomate, su atún, espárrago y huevo, ¿no? Sí. Y los pepinillos. Y el pepinillo, sí. Esta tosta me llama mucho la vida. Y luego, esa tosta es de aceite y queso de cabra y nueces y miel. Está muy beca. ¿De quién fue la llave ya? La tuya, ¿no? Esta fue mía, sí. ¿Cómo lo sabía yo que era de Belia? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y nos tienes aquí una muestra también para hacernos otra tosta. Sí, a ver, esta es la de aguacate, sí, que normal, al principio, cuando inauguramos el bakery, pues teníamos un cliente que venía cada día, le teníamos que hacer todos los días una tosta de aguacate y huevo cocido. Y bueno, muy bien, entonces nos gustó la idea. Quedó ahí, quedó la idea. Sí, la verdad es que no aportó él, ¿eh? No, 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 la verdad es que así le gustaba. Si creéis, ¿os la preparamos? Venga, pues prepárala. Además, el pan no es como este. No, el pan es integral. El pan es integral. O sea, aquí vienes a diseñar y quieres pan integral, pan integral. Si quieres pan normal, pan normal. O sea, vamos, una maravilla, no lo siguiente. Así que nada, pues rapidez por lo menos también, porque tostéis el pan también, ¿no? Sí, el pan es tostado, como nos lo pidan, tostado o sin tostar, como quiera. Pues sin tostar, de igual, sí, sí, pero bueno, que al gusto de la persona que nos quiera. El consumidor, sí. Aguacate. Aguacate y huevo. Bueno, le echamos aceite también. Mirad, ¿eh? Qué cosa más sana. O sea, tomas tu café con leche, tu zumo de naranja, esto, y vamos, estás trabajando toda la mañana con una máquina. Sin parar. Bueno, Adelia, también hablamos un poco del tema de los encargos, o sea, que se pueden cargar muchísimas cosas. Sí, por supuesto, sí. Tenemos empanadas, cualquier tipo de producto que vendamos aquí se puede encargar. Entonces, bueno, generalmente, con 24 horas de antelación, y bueno, volviendo a la empanada, tenemos empanada cecina, que está exquisita, tenemos empanada de atún, mejillones, jamón y queso. Hay un montón de variedades. Sí, la verdad es que sí, pero normalmente se… No te la vas a saber todas, porque hay un montón de ellas. Sí, tenemos bastante variedades. La cecina está buenísima, que yo la he probado y está espectacular, ¿eh? Sí. La de la cecina también, pero la cecina es una cosa que encima le das un toque de microondas, cuando la llevas para casa, le das un toque de microondas, se funda un poco la cecina, porque lleva también… Sí, vendela de pimientos, queso, de cabra, sí. Calla que salivo, calla, calla que salivo. Que tal era de los desayunos estos de… las tortillas. Ah, las tortillas, sí. Las tortillas por encargo también. La tortilla por encargo también la tenemos, con cebolla, sin cebolla, entonces, bueno, la verdad es que está muy rica. Además me has comentado que si, yo que sé, a lo mejor viene un matrimonio y dice, jo, es que una tortilla entera me parece muchísimo para nosotros. Sí. Oye, me he fijado que tenéis tienda también, porque la panadería parte de pasteles, tenéis lo que son las tartas, todos los desayunos. Tenéis también venta al público de… De pan, de pastas, de pasteles, tarta, café… O sea, que viene mucho también… Pomones, sí, sí, tenemos clientes que vienen y ya nos hacen las compras aquí. Peregrinos. Peregrinos también, sí. Peregrinos pasan también y se llevan cosas, oye. Y todo extranjeros, extranjeros muchos, sí, se llevan. Es que león… Los nicanores, terboñar, los hojaldres, las pastas de mantequilla… Es una cosa, te voy a decir, la cosa del día… León tenemos un producto que cuidado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Provincia, entonces, claro, viene la gente de fuera y es verdad que ahora, es verdad que el turismo, desde que el AVE llega a León, ha crecido un montón, ha crecido un montón, viene mucha gente, porque es verdad, es así. Ahora con el tema de las tapas, hablaremos otro día, a lo mejor, de las tapas, pero es verdad que viene la gente de fuera, tapea en León, se lo pasa bien, compra mucho producto de León, que encima es bueno, a la hora de hacer cine y demás, pero hay infinita de cosas y está muy bien, por la verdad, y todo aquí, en el Bacari Café con Delia, o sea que la venís a ver, le compráis un pan, le hacéis un encargo y con esta sonrisa tan maravillosa, pues os va a atender, ¿eh, Delia? A ver, ¿dónde está Bacari Café? Dinos la dirección para que la gente sepa dónde está. Está en la avenida de Roma, en el número 10. En la avenida de Roma, número 10, centro de León. En el centro de León, a la derecha, bueno, depende de la posición que estés, Guzmán, a la izquierda, Plaza Inmaculada. O sea, que si nos ponemos así para afuera, Inmaculada, Guzmán, Guzmán, que además está Guzmán así, que dice, mira el Bacari Café, mira el Bacari Café. Que apunta para el otro lado. Bueno, Delia, pues muchas gracias, de verdad, por acogernos en tu casa, porque yo, mira, tengo que decir una cosa, que es verdad, yo este sitio antes no lo, tampoco pasas por aquí todos los días y no lo conoces de por sí, entonces ves Bacari Café y dices, joder, parece que es un sitio de cafés, pues no, equivocado, pero aquí puedes venir a tomarte unos vinos, ¿por qué? Porque tiene una cava con un montón de vinos buenos, tienes un cañero con cerveza, te puedes venir a tomar una caña, dos, a ver los partidos, que es una cosa que yo quería preguntarte antes, que se pueden ver los partidos, aquí puedes venir, te comes un media tortilla, medio pincho con unos amigos y puedes ver un partido de fútbol, o sea que no es, Bacari Café no es exclusivo de café, sino que puedes venir a tomarte unos vinos, a tomarte unas cañas, a tomarte con los amigos, a ver un partido, o sea, una copita, claro, porque yo a veces dices, hostia, Bacari Café, Bacari Café, a café, no, pues no, en este caso no, vienes al chateo de la mediodía, al chateo de por la tarde, sin ningún tipo de problema, oye, reuniones de amigos aquí se podrán hacer, también, sí, también tenemos reuniones, sí, de empresa, por encargo, sí, por encargo, dices, Delia, que venimos a comer diez o a cenar, no hay problema, todo con Delia, que muy maja, la verdad, es que es muy maja, bueno, pues gracias, como te digo, y yo espero que la gente venga a degustar estas cosas, porque es, de verdad, una maravilla. Eso espero, gracias a vosotros, gracias. Pues esto es lo que tenéis que hacer cada vez que veáis esta pegatina rosa en un establecimiento de León. ¿Qué significa eso? Que ese establecimiento está adherido a León TV Agenda de Servicios, un nuevo proyecto en el que estamos trabajando y que es como una especie de agenda en la que se reúnen comercios y trabajadores de la zona de León y provincia, tanto El Bierzo como León están integrados dentro de este proyecto. En esta agenda, pues encontraréis tanto comercios, como restaurantes, como hoteles, como profesionales que se dedican a cualquier tipo de oficio en este caso. Además tenemos servicios complementarios, tenemos un blog muy interesante donde hablamos, pues de, por ejemplo, planes para desarrollar en la provincia, tanto León, como decía antes, como en Ponferrada, como datos curiosos de nuestra comarca. También tenemos complemento en redes sociales donde iremos publicando todos estos establecimientos, todas las actualizaciones que tienen en ellos, como por ejemplo un sorteo, promociones, cosas que nuestros establecimientos adheridos quieren promocionar y nosotros les apoyamos. Así que ya saben, cada vez que vean esta pegatina en nuestro establecimiento, cojan su móvil y escaneen ese código QR.